muy buenas gente de youtube hoy nos encontramos en el canal jm actualidades y quiero presentarte el diseño de esta antena la cual ya habíamos construido en el vídeo anterior como pueden ver es una antena direccional la cual estaremos utilizando para conectarnos a redes que se encuentren a nuestro alcance esta antena podría tener un alcance de 1 a 2 kilómetros pero lo importante es que si has perdido tu antena puedes fabricante esta que yo con gusto te mostraré los detalles y las medidas así que te invito a ver el siguiente vídeo si aún no lo ha visto donde están los pasos en este vídeo como puede observar ya se encuentran se encuentran los pasos y la antena ya fabricada así que te invito a que vea este vídeo y conozcan los detalles más a fondo constructivos de esta antena que te ayudará a conectarte a las redes de wifi es una antena fabricada para la señal de 2.4 giga en la continuación de nuestro vídeo vemos los elementos principales que contiene esta antena que son un reflector para él vamos a buscar un material que sea reflectivo podemos utilizar toda la galvanizada latón cobre etcétera un material que podamos soldar con estaño y para la construcción de los típulos de 2.4 gigahertz vamos a utilizar un alambre de cobre mínimo un milímetro de diámetro no obstante puede utilizar también una lámina que tenga tres milímetros de ancho y cargar y hacer la figura es importante que utilice un conector donde vamos a conectar nuestra tarjeta de red a la antena como es el caso y observa en la figura es un conector de un cable ecuacial y en el extremo conectamos una tarjeta de red un router o un model fíjate entonces vámonos con los detalles de este diseño de la antena para zonas de internet gratis nuestro primer paso será construir dos típulos similares como te dije un cable de un milímetro mínimo y vamos a construir esta figura te muestro las medidas entonces nosotros vamos a construir dos típulos con las medidas que te estoy facilitando de 33 por 23 con ángulo recto de 90 grados como se observa en la imagen y de esta vamos a construir dos típulo para la señal de 2.4 gigahertz nosotros debemos de enlazarlo lo mismo y para esto vamos a preparar la siguiente pieza en cable de cobre entonces vamos a preparar una pieza similar donde vamos a unir los dos típulos y de acá a acá debe de haber una distancia de 33 milímetro y pues igual a la del típulo para que esta antena pueda funcionar correctamente así que te mostraré las medidas siguientes ok acá ya se encuentran todos los detalles con las cotas de nuestra antena que son necesarias para la fabricación de nuestro típulo como podemos observar 33 milímetros cada distancia una altura de 23 y las medidas que se observan de 8 milímetros 66 10 de 32 con esta medida ya tú puedes construir esta antena que de seguro te ayudará bastante la puede ubicar dentro de tu casa o fuera a la intemperie a la altura que tú desees puedes buscar esas redes que se encuentran cercanas ahora vamos a proceder a la conducción o medida de nuestro reflector que servirá para amplificar la señal y hacer que esta misma resuene a la frecuencia de 2.4 gigahertz veamos como puedes observar acá ya tenemos nuestro reflector que vas a usar un material galvanizado latón o el mismo cobre para poderlo soldar al cable ecuacial en esta parte de esta sesión para aterrizar el cable ecuacial a la malla pero si este material fuese de uno que tome soldadura de estaño solamente puede hacer esta parte y aquí soldar las mallas pero como no puedo soldar la malla porque este material era de aluminio decidí hacer esta sesión y unirla con como se ve en el video anterior ahora vamos a presentar las medidas si observa la figura ya acá tenemos todas las cotas necesarias para la fabricación de la antena wifi para zonas donde hay internet abierto 130 x 75 y ya los detalles están acá abajo de las medidas que se necesitan para ubicar al centro la parte donde vamos a unir a la malla del cable ecuacial sin embargo ahora vamos a presentar el cable ecuacial el modo de unión y ya nuestra antena estaría lista veamos por último ya acá tenemos colocado nuestro cable ecuacial que vamos a soldar el centro a la parte del dípolo y nosotros vamos a aterrizar la malla a nuestro reflector de la antena y acá vamos a conectar nuestra tarjeta de rey nuestro módem o router como pueden observar queridos amigos es una antena bien fácil de fabricar una nota muy importante antes de concluir con este video es que debido a que la lámina y el material de la bobina conducen corriente o conducen son conductores y le pasa un té term y de cualquier extremo de ello nosotros debemos de colocarle un separador al día a los dipolos del reflector para que no hagan contacto y se aterricen porque esto dañaría la antena y no produciría el efecto que queremos que es que resuene y capte las redes wifi que se encuentran en el entorno esto es muy importante y esto se ve en el video donde yo aplico un poco de cinta transparente a esta parte tú puedes utilizar el material que tú desees incluso ya después de haberla terminado puede colocarla dentro de un recipiente o envase y colocarla donde tú quieres por si en tu zona llueve hace viento o cae nieve así que esta ha sido la antena que tenía propuesta y que subí el fin de semana aquí te mostré ya los detalles las medidas para que tú puedas fabricarla y vemos que es una antena bien sencilla de fabricar que no hay mucha complicación eso es lo que estamos buscando en este canal jm actualidades así que si te ha gustado este video te invito a que te suscriban al canal le de like y comparta con tus amistades es probable que haya haya alguna persona que esté necesitando una antena similar a esta hasta una nueva entrega muchas gracias bye un saludo un saludo un saludo